Música Alguien una vez dijo, un niño que empuña un instrumento es un niño que jamás empuñará un arma. Desde sus inicios la música ha desempeñado un papel importante en la cultura y el aprendizaje y ha llegado a influir en las emociones, en costumbres. La música forma parte de la tradición de países, de regiones. Hoy queremos saber cómo la música puede ser un factor de bienestar social y para eso hemos invitado al licenciado en Sociología y Música, Mario Vázquez, quien se desempeña como docente de la Escuela de Música aquí en la Universidad de Montemorelos. Quédate con nosotros, ya regresamos. Música Bueno, ya estamos aquí en el escenario con Mario. Mario, bienvenido. Gracias por la invitación. Conocedor de la Sociología, de la música, que pues van de la mano. Y esperamos que en este programa nos puedas resolver algunas dudas, Mario. Vamos a hablar. Fíjate, mira que siempre nos han dicho que desde que estamos en el vientre de nuestra madre somos influenciados por el sonido, que si háblale a la barriga, que si ponle música. Ahora, ¿esto tiene que ver con el talento musical? Es decir, ¿se nace con el talento musical o lo podemos desarrollar luego? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy abarcante porque pues tenemos que considerar la herencia genética, los aspectos en los que se desarrolla la nueva vida, la alimentación de la madre. ¿La alimentación tiene que ver con eso? Sí, porque pues la nutrición que está siendo parte de la formación de un nuevo ser pues va también a incidir directamente en las capacidades cognitivas que después va a tener la persona, ¿no? Ok. Pero no queriendo abarcar tanto el asunto de la parte biológica de la vida. Ok. Sí sabemos que cuestiones como la audición son las primeras que se desarrollan en la nueva vida, ¿no? Ok. Entonces, por eso se dice todo esto del conocimiento popular, de háblale, cántale, dile, ¿no? Y eso nos permite después tener indicios para rastrear dónde comienza el genio musical. Generalmente todos tenemos esa inclinación a pensar que el bebé, la niña que va a nacer o el niño pues es el próximo Mozart, el próximo Beethoven y porque reconoció tal sonido, reconoció tal circunstancia. Hay una herencia genética que va a ser responsable de lo que nuestras capacidades cognitivas tengan que ver en un futuro ya en la vida adulta, en la niñez, en la adolescencia. Ok. Y hay otra cuestión que es también muy importante que es el desarrollo de las habilidades. Entonces, puede ser que genéticamente haya una herencia fuerte para estímulos musicales, para desarrollarlos. Ok. Pero pues si no se someten al rigor de una práctica disciplinada, si no hay, pues un contexto que le dé oportunidades a la persona a desarrollar estas habilidades, pues no va a ser esto que nosotros llamamos talento. Ok. Claro que ese término pues también es de alguna manera muy difícil de definir porque pues el talento tiene que ver también con lo que nosotros asociamos como éxito, como cuestiones de habilidades, de destrezas. Pero en este punto, hablando de educación musical, es importante recordar que forma o ayuda a formar en nosotros este control de las emociones, trabajo en equipo y entonces pues si desde el vientre se puede hacer, pues en una persona adulta va a ser maravilloso. Ok, perfecto. Vamos a hablar también acerca de la influencia de la música. Si esto afecta o influencia de alguna manera el aprendizaje en los niños y en los jóvenes, viste que es la música clásica, que estudia con música clásica. Esto lo vamos a ver en la siguiente parte, Mario. Quédate con nosotros y ustedes amigos también quédense con nosotros para aprender más de la música. De acuerdo a un artículo del periódico ABC, los principales beneficios de la educación musical son 1. Reforzar la atención y la concentración. 2. Favorecer el incremento de la memoria y la creatividad. 3. Estimular el desarrollo de habilidades motoras y rítmicas, así como incrementar la seguridad en uno mismo y la facilidad para socializar desde temprana edad. La música y sus beneficios, amigos. Ya pudimos ver algunos de los beneficios que traen a nuestra vida la música, pero Mario, quedamos pendientes de hablar en la parte anterior sobre el aprendizaje. La música, entre sus tantos beneficios, ¿ayudan al aprendizaje o no? ¿Esto es un mito o costumbre o qué? Pues cada civilización, cada sociedad que históricamente ha tenido algunos registros y que se estudian después, nos muestran que cada grupo social ha tenido diferentes manifestaciones artísticas, incluidas la música. Ok. Entonces, es algo muy del ser humano agruparse para realizar música. Entonces, lo hacen con, o sea, hecho con distintas finalidades, el de integración, el de iniciación, el de cooperación. Entonces, todo esto es un aprendizaje en sí. Ok. En nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad contemporánea, la música también está cumpliendo una función social. Al tratar de vincularnos cada vez más con nuestros semejantes, al tratar de ser esa parte que nos permite contrarrestar muchas influencias negativas. Ok. Esto va a permitir también que nosotros veamos a la música como un ayudante o como un catalizador para las cuestiones educativas dentro de la escuela. Muchos estudios ahorita que se hacen de manera longitudinal muestran cómo grupos de estudiantes que son sometidos a clases constantes de música tienen un desarrollo más positivo en áreas como el lenguaje, la matemática, las ciencias en general. Ok. Entonces, esto nos dice definitivamente que hay una incidencia en cómo el cerebro procesa la información. También existen otros estudios de tratar de ver cómo es el cerebro de los que hacen música y de los que escuchan música. Ok. Eso nos ha tratado de llevar a ciertos casos como la cuestión de la plasticidad del cerebro, que tiene que ver con la función cerebral y con la estructura cerebral. En el caso de las funciones, ahí están todas las habilidades cognitivas, la percepción, la memoria, el habla, la retención, todo. Y esas son las que queremos de alguna manera incentivar o motivar a través de la música. Ahora, también hay que reconocer que cada vez que se habla de estas cuestiones, pues las vemos muy bien, ¿no? O sea, pues que no quisiéramos tener en las escuelas, ¿no? Una cuestión de un avance muy progresivo en la educación y que haya una integración bien padre de los elementos artísticos y de las ciencias. Pero cada vez hay mayor tendencia a retirar estos planes musicales de las escuelas. Eso, pues son cuestiones de presupuesto a veces. Pero tienen que ver también con que le damos más preponderancia a cuestiones muy exactas, ¿no? De la educación, al que sepamos leer, escribir, al que sepamos comunicarnos en otros idiomas. Y no nos damos cuenta que todos esos factores podrían ser impulsados y podrían ser desarrollados de manera... Perfeccionados. Así es, podrían ser de alguna manera complementados con una educación artística funcional. Y en este caso la música puede cumplir muchas de estas áreas. Vamos a hablar de eso justamente en la siguiente parte. ¿Qué instituciones están aplicando este sistema y si es provechoso o no? Amigo, quédate con nosotros que ya regresamos con esta entrevista. Bajo el título Cosecha los frutos, se llevó a cabo el Concilio Anual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica del 8 al 12 de noviembre en Brasilia, Brasil. Al evento asistieron 184 personas entre líderes de la Iglesia Adventista en 8 países del continente sudamericano, representantes de la Asociación General de la Iglesia Adventista, así como pastores y miembros invitados de la Junta Directiva. Durante el evento se discutieron y votaron asuntos de la Iglesia en esta región, como proyectos y sus énfasis, la posición oficial frente a determinados temas, así como la elección de nuevos líderes para distintas instancias de la organización. El 9 y 10 de noviembre se realizó en Bishkek, Kirguistán, el Congreso de Ministerios del Evangelio El Señor Viene, que reunió a líderes y miembros de las iglesias adventistas del Séptimo Día de todo el país de Kirguistán para llamar la atención sobre la necesidad de transformación en todas las esferas de la vida cristiana y tener momentos de oración por este propósito. Durante el evento hubo ponencias generales impartidas por líderes de la Iglesia Adventista en esa región, así como también los presentes pudieron compartir testimonios y experiencias con el fin de motivarse unos a otros. La Iglesia Mundial hace un llamado a la oración por el país de Burundi, esto por los recientes hechos de intolerancia religiosa hacia la feligresía adventista en ese país, que incluyen el arresto del pastor Lamek Barishinga, presidente de la Iglesia Adventista en ese país, así como otros actos de violencia. Oremos por la liberación del pastor Lamek Barishinga, para que los feligreses estén protegidos del abuso físico y emocional y se ponga fin a la práctica de arrestar a pastores y feligreses con el fin de intimidar a la Iglesia Adventista, para que el gobierno de Burundi valore la libertad religiosa y no interfiera en decisiones administrativas de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista de Burundi, un país de tan solo unos 28.000 kilómetros cuadrados, cuenta con aproximadamente 186.000 feligreses, 23 escuelas y 5 clínicas o dispensarios. El pasado mes de octubre, miles de adventistas del séptimo día en el norte de Colombia, realizaron una campaña de concientización sobre el cáncer de mama, en la que líderes del Ministerio de la Mujer y Mujeres de la Iglesia distribuyeron 15.000 revistas de una edición especial, publicada este año por iniciativa de la División Interamericana. En las calles de las ciudades se llevaron a cabo actividades como una demostración de alimentos saludables, ejercicios prácticos para prevenir la enfermedad, consejería espiritual y psicológica, caminatas, marchas especiales e intercambio de flores por cigarrillos. Al mismo tiempo, muchas iglesias adventistas participaron de las actividades para crear conciencia sobre el cáncer de mama, con exposiciones de salud, chequeos médicos gratuitos y charlas sobre cómo prevenir y detectar este tipo de cáncer. Egresados de las distintas generaciones, se unieron a la familia universitaria para celebrar los 77 años de la universidad, educando, como lo dice el eslogan de este aniversario, para dejar un legado de visión y generosidad. Durante el fin de semana de festejos, se contó con la presencia de invitados especiales, como fueron el pastor Ignacio Navarro, presidente de la Unión Mexicana de Chiapas, el profesor Luis Ramírez, fundador de la Escuela de Artes, el doctor Nick Doyle, presidente de la National Association of Seven Day Adventist Dentists, el doctor Robert Handysides, director de la Escuela de Odontología de la Universidad Loma Linda, y el profesor Wayne Hazen, reconocido artista y maestro, entre otros. El viernes, por la noche, fue presentado un concierto especial de alabanza y gratitud y la celebración del sábado se centró en la gratitud a Dios por los logros alcanzados y el reconocimiento de quienes han aportado al crecimiento de la institución de manera destacada. Cada egresado, alumno, docente, visitante y demás miembros de la familia universitaria se reunieron para juntos disfrutar del tradicional convivio de aniversario. La Facultad de Ciencias de la Educación, este año, se une a la celebración en el cumplimiento de sus 45 años capacitando y formando docentes en diferentes áreas. A su vez, la carrera de educación preescolar y el posgrado en educación celebran su 35 y 30 aniversario respectivamente. En este marco, fue inaugurado el Laboratorio de Biología de la Escuela Preparatoria. Se llevó a cabo la ceremonia de iniciación a la docencia para los alumnos de primer semestre y fue develada la galería que contiene fotos de todos los directores y coordinadores que han pasado por la facultad. La maestría en salud pública, que impulsó el nacimiento de Vida Sana, la clínica del estilo de vida, y que este año cumplió 30 años de fundación, lo celebró haciendo énfasis una vez más en la promoción, educación e intervenciones de salud. En ese sentido, se realizó una ceremonia de consagración de la maestría y la clínica en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Además, se realizaron conferencias y paneles de discusión de proyectos y experiencias de quienes han laborado en la maestría en salud pública y la clínica Vida Sana. Alumnos y exalumnos, docentes y amigos de la Escuela de Arte y Comunicación se unieron también para celebrar dos aniversarios. La carrera de Arquitectura cumplió sus primeros cinco años y por este motivo fueron convocados los alumnos, exalumnos de la primera generación y quienes han sido docentes de la carrera para convivir en una cena especial y compartir experiencias del campo laboral. La carrera de Artes Visuales conmemoró 35 años de su esfuerzo por crear artistas con una visión cristiana. Y esto lo hizo mediante la exhibición de trabajos artísticos de alumnos y docentes, los avances del proyecto Tectón y la presentación de una revista de arte y educación infantil. Además, fue homenajeado el profesor Wayne Hazen, reconocido artista y maestro, por su aporte como docente de la carrera formando generaciones destacadas en las artes finas. Otro evento conmemorativo de este aniversario fue la inauguración de una exposición de pintura en el arte evangelístico en el Instituto de la Visión. Las pinturas son obra de Efraín Ramírez, estudiante de la carrera. En el marco del Día Mundial de la Diabetes y como parte de los esfuerzos del programa Cero Diabetes Prevenible, la institución unió esfuerzos con el Adventist Health White Memorial de Los Ángeles, California, para llevar a cabo acciones de capacitación y servicio de salud a la comunidad. En este sentido, se llevaron a cabo una serie de capacitaciones en el tema de la diabetes en beneficio de más de 150 profesionales y estudiantes del área de la salud de la región citrícola y Monterrey. Además, se realizaron ferias educativas y brigadas de salud para un grupo de más de 450 niños y miembros de la comunidad. También fue reconocida la escuela primaria Plinio de Ordoñez y sus estudiantes por completar todas las actividades del programa Cero Diabetes Prevenible llevado a cabo a lo largo del año. A estas actividades asistieron representantes de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León, representantes de la Universidad de Montemorelos y directivos del Adventist Health White Memorial. En el marco de este encuentro, se firmó un convenio de colaboración entre el Adventist Health White Memorial y la institución con el objetivo de trabajar colaborativamente en el área de enfermería. El convenio consiste en el aporte al conocimiento de manera conjunta a través de la investigación, específicamente en el área de prevención y tratamiento de la diabetes, el intercambio del personal docente y también la oportunidad de que estudiantes de la carrera de enfermería realicen prácticas profesionales en el Adventist Health White Memorial. La realización de las prácticas profesionales en este hospital se convierte además en una posibilidad de trabajar como personal del mismo en el futuro. Esto ha sido todo por las noticias. Para conocer más sobre ellas, visita nuestro sitio noticias.um.edu.mx. Bueno, ya estamos de regreso para continuar educándonos, Mario, contigo, que nos estás informando de muchas cosas que, bueno, quizás no conocíamos, pero no estamos adentrados en el mundo de la música, ¿no? Compartiendo un poco de información. Exacto. Hablabas de tener conciencia más que todo en la parte anterior en cuanto a la educación y la música, ¿no? Que muchas veces no estamos conscientes de los beneficios que puede traer. Entonces, ¿quiénes, dónde se está aplicando esta metodología? Generalmente pensamos en la función educativa de la música en los espacios escolares, nada más. Vemos a la educación musical como algo que tiene que estar solamente dentro del ambiente de las escuelas, de las escuelas de educación básica, o también la pensamos como en lugares muy privados, que son los conservatorios. Y entonces la mandamos a otra dimensión, que es la cuestión de quién tiene acceso a la educación musical. Entonces, aunque ha cambiado mucho la visión, generalmente se piensa que la música es para las clases privilegiadas. Aquellos que tienen tiempo y recursos para destinar que aquellos que están interesados puedan aprenderla en clases particulares, en algún conjunto, y entonces así es como se le suma no tanto un carácter de hobby, sino como una capacidad de poder acceder a este tipo de educación, pero desde ámbitos un poquito más privilegiados. Positivamente esta visión está cambiando. Cada vez más hablamos de la educación musical como una herramienta de inclusión social, en donde en comunidades marginadas, en cuestiones en donde se quiere revertir daños, donde ha ocurrido violencia, en situaciones donde es necesario tener otras herramientas para acercarnos a las personas que puedan otorgarnos esa reconstrucción del tejido social. Entonces, se utilizan cuestiones artísticas y en este caso de la música. ¿Quiénes pueden participar de esto? Pues generalmente son ONGs, es la sociedad civil y son también los mismos centros educativos. En México, por ejemplo, tenemos el FONCA, que es el organismo que se dedica a patrocinar estos elementos artísticos para ayudar a la reconstrucción de la sociedad. Tenemos una Secretaría de Cultura, tenemos iniciativa privada también y hay muchos elementos que llevan a las personas a querer participar cada vez más de cuestiones artísticas para un bienestar personal que se traduce después en un bienestar colectivo. Es decir, cuando las personas participan de la música, en rara ocasión lo hacen para sí, como lo son otras artes, la pintura, la escultura, que son más individuales. Cuando hablamos de la música, generalmente este ejercicio lo hacemos con otras personas y entonces podemos entrar en un diálogo directo. En algunas ocasiones se dice que una orquesta es el mejor ejemplo que tenemos de compañerismo y de cooperación que podemos encontrar. Porque cada parte es importante, cada parte es necesaria, nadie puede irse. O tocar solo, ¿no? Tiene que... Sin embargo, no todos tienen la misma función, pero todos forman un conjunto. Entonces es una visión muy holística de la vida. Al igual cuando se canta, al igual cuando se toca, pues siempre hay esta interacción entre el público, entre los que participan de la música y eso nos permite sensibilizar a las personas para entonces hacerles ver que es más fácil entregarle un instrumento a un joven, a un niño, que entregarle otros elementos que puedan resultarle en perjuicio. Y son elementos para contrarrestar situaciones muy negativas que vivimos actualmente en sociedad, sobre las cuales pues no podemos ahondar porque son... todas las conocemos, ¿verdad? Exacto. Entonces estos programas ayudan para eso y en México hay varios. En Latinoamérica siguen existiendo ejemplos muy buenos como fue el sistema de orquestas juveniles de Venezuela. En Panamá se replicó el asunto también. En México se ha querido hacer a través de otras fundaciones también. Es decir, hay iniciativa para que la música sea parte de las personas. Decía en un inicio que generalmente se piensa la educación musical como elemento solamente de las escuelas, pero también es un elemento en la vida de las personas mayores. Ok. Cuando nosotros pensamos en proyectos donde la música es llevada a retiros de personas adultas, a personas de la tercera edad, a personas que tienen alguna situación que les dejó con capacidades especiales, la música se convierte entonces en terapia. Y eso les permite entonces mantener una dignidad de vida pues muy aceptable. Claro. Se ha estudiado cómo la música ayuda a pacientes con Alzheimer. Porque todos hemos escuchado la expresión de que nuestra vida tiene un tema musical. Hay ciertas melodías que nos han acompañado a lo largo de nuestra formación como personas, que cuando las escuchamos nos regresan a ese momento cuando las registramos. Total. Cuando las registramos. Ahí está. Ahí está el momento. Entonces, se ha visto cómo esas cuestiones de vocación que tiene la música les permite a personas con Alzheimer regresar a un momento de lucidez. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, o sea, el fenómeno musical es una cosa sorprendente. Además de que les permite todavía mantener cuestiones de memoria a pesar de que haya existido algún accidente o algún traumatismo que haya quitado ciertas habilidades cognitivas. Entonces, también hay esta parte de la terapia. Y en México se puede estudiar algunos posgrados en musicoterapia o se pueden estudiar en línea en otros países. Y hay muchos lugares a los que se pueden acercar tanto de manera individual como querer desarrollar la música como de manera profesional. En México hay 88 instituciones que ofrecen estudios musicales a nivel superior. Ok. Es decir, casi hay en todo el país una institución, un lugar al cual se puede acudir para aprender música o experimentarla. Entonces, eso es muy importante. Aquí sí que México es un país con mucha cartera en la educación musical. Exacto. Y hablando justamente de eso, Mario, nosotros como institución educativa, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos utilizando esos elementos de los que tú hablabas de la música que pueden apoyar en el desarrollo de la persona en sus diferentes áreas? Como institución, ¿qué estamos haciendo? Bueno, como institución gozamos de muchos privilegios en ese tema. Tenemos un conservatorio de música que resguarda la educación infantil y para aquellos del público en general que quieran aprender un instrumento. Y también están los planes de licenciatura para los que lo quieren aprender de forma profesional. Existe también la carrera técnica en música en línea para aquellos que no puedan desplazarse hasta Montemorelos y se puede estudiar. Y todavía se están planteando otras posibilidades de poder desarrollar programas formales de instrucción musical. Entonces, ¿por qué digo que es un privilegio? Porque cada vez que vemos a un niño, a un joven o a un adulto tomar un instrumento o desarrollar a través de la música alguna capacidad especial, es un milagro. O sea, lo vemos, por lo menos en este país donde las artes sufren a veces por cuestiones de presupuesto, el verlo en nuestra institución nos recuerda que es posible aportar a la sociedad a través de estas iniciativas, lo cual me parece a mí una cuestión sumamente maravillosa y que debemos de proteger. Sobre todo porque cuando escuchamos las historias de los alumnos que vienen a estudiar música, a veces se tienen que enfrentar mucho con la visión de los padres a decir, ¿pero vas a estudiar música? ¿Pero qué vas a hacer? Exactamente, vas a morir de hambre. ¿Qué vas a hacer? Y en realidad hay que enfrentarnos a muchas otras situaciones porque no se le toman como unos estudios serios. Bueno, vas a estudiar música y después qué, ¿no? Exacto. Pero sobre todo es por la ignorancia, ¿no? Porque fíjate, ahorita tú nos estás diciendo maravillas de la música que no todos conocemos. Pues es una cuestión de acercarnos a comprender la función del maestro de música. Entonces, el educador musical en este momento tiene gran relevancia junto con todos los demás profesionales del área artística porque nos toca reconstruir un país. Entonces, si lo hacemos desde las artes, pues qué mejor, ¿no? Ya sé. Es decir, lo podemos hacer desde muchos lados, pero ese es como que el lado más noble, ¿no? Claro, una herramienta bien sensible. Cada profesional aporta. En este caso, del área de la música podríamos aportar estas iniciativas. Entonces, sí es necesario cambiar ciertas ideas, ciertos conceptos o prejuicios que tengamos sobre el que ejerce la música profesionalmente. Y esta universidad tiene un plan de estudios en música maravilloso. Entonces, sería muy bueno que la gente lo conozca, se acerque. Aprovecharlo. Y aprovecharlo porque es una cuestión muy interesante ver cómo la vida de las personas puede cambiar cuando les damos estas herramientas de entender la música como algo que puede transformar a otras vidas. A otras vidas. Entonces, te conviertes en un instrumento literalmente, ¿no? Exactamente. Mario, ha sido fascinante esta entrevista. Nos has dotado de mucha información. Y el llamado para ustedes, amigos, es aprovechar los beneficios de la música. Sin más nada que decir, los invito a seguir disfrutando de los segmentos de este programa maravilloso. John Iverson, neurocientífico de la Universidad de California, San Diego, y especialista en los efectos de la música en el desarrollo cerebral de los niños, realizó el estudio Symphony, en el que dio seguimiento a 200 menores de escuela primaria durante 5 años, midiendo profundamente la estructura del cerebro y las habilidades cognitivas emergentes. El objetivo del proyecto fue desarrollar las primeras curvas de crecimiento para el cerebro que podrían sugerir la conveniencia de una educación personalizada capaz de potenciar el desarrollo cerebral al máximo. Los estudios revelaron que la música refuerza el desarrollo de las vías neuronales y, por lo tanto, ayuda a mejorar el éxito escolar en diferentes materias y áreas de aprendizaje. La neurociencia, la música y el movimiento son esenciales para el desarrollo holístico y cognitivo en el niño. Hay evidencia científica de que la constante exposición a la música y al aprendizaje musical en años preescolares aumenta el nivel de cociente intelectual porque esta actividad es capaz de provocar la máxima actividad en el cerebro. El trabajo de un músico requiere un trabajo neuronal excepcional, ya que estimula muchas zonas del cerebro y para que el cerebro funcione correctamente necesita una cuarta parte de las energías que consume nuestro cuerpo. Por eso, hoy te hablaré de las uvas, que son ricas en hidratos de carbono de fácil asimilación, sustancias que alimentan nuestro cerebro, especialmente las de color rojo y morado oscuro. Las uvas son ricas en compuestos fenólicos como el resveratrol, protegiendo tu corazón y además que es un ingrediente principal anti-envejecimiento. Las uvas pueden ser costosas en muchos lugares, pero recuerda que con solo 18 piezas puedes obtener sus beneficios. Valoremos la uva, así como cada fruta que Dios nos ha dado. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y sobre todo dando siempre gracias a Dios, porque definitivamente la música alegra el corazón, conforta el alma. Muchas veces cuando sentimos tristeza, pues una buena manera de poder cambiar ese estado de ánimo es tal vez escuchando alguna música que edifique nuestro corazón o cantando algunos himnos que sabemos y que nos traen verdadera paz y tranquilidad a nuestra alma. Dios se regocija cuando sus hijos tienen una buena actitud para el trabajo, para las diferentes actividades del día y definitivamente la música nos ayuda, nos anima, nos fortalece. Incluso podemos animar al que está desanimado, podemos contagiar a la persona con un estado de ánimo favorable, así que ojalá que al adorar a Dios lo hagamos siempre en la hermosura de su santidad y siempre tiene en tu corazón un canto para Dios que fortalecerá tu vida espiritual. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Hoy aprendimos maravillas sobre los efectos de la música, así que por favor no dudemos en aprovecharlo en nuestra vida diaria. Nos vemos en un próximo capítulo de Queremos Saber. ¡Gracias!